¡Hola Felipe! ¿Estás muy ocupado? No, no estoy haciendo nada en especial. ¿Y esa guitarra? La traje para mostrarte las canciones que aprendí esta semana. ¡Uy! No sabía que estabas en clases de música. No, qué va. Lo que pasa es que encontré unos videos en internet para aprender a tocar y he estado practicando. ¡Genial! Déjame escucharte a ver cómo vas con eso. ¡Suena increíble! No sabía que tuvieras tanto talento. Deberías mostrarle tu talento a la gente. Podemos grabar tu versión de la canción y subirla a internet. Así la gente podrá escucharla donde sea. ¡Es una muy buena idea! ¿Puedes enseñarme cómo? ¡Claro que sí! Primero hay que grabar la guitarra. Podemos conectar el cable de amplificación a la tarjeta de sonido del computador y utilizar un programa para grabar y editar audio. Mi hermana me enseñó a usar uno muy bueno. Se llama Audacity. Solo tenemos que abrir el programa y empezar a grabar. Hagamos una prueba. Toca algo en la guitarra. ¡Chéveres! ¡Escucha perfecto! Sí, aunque podríamos aplicarle algún efecto para mejorar el sonido. ¡Gracias, Felipe! La canción quedó muy chévere. ¿Y ahora, cómo hacemos para compartirla por internet? Hay diferentes páginas en las que se puede compartir, como GoEar.com, SoundCloud e incluso Facebook. Me gusta SoundCloud. Entremos ahí. Solo tienes que registrarte, abrir una cuenta y subir el archivo. Recuerda que si quieres que muchas personas conozcan tu talento, debes tratar de utilizar todas las redes sociales disponibles. Pero recuerda, siempre tienes que darle el crédito al artista original que hizo la canción. ¡Tienes razón, Felipe! ¡Muchas gracias! Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.